Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque Entonan con fuerza su canción, la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque Entonan con fuerza su canción, la canción de los errores Caballeros del zodiaco, contra las fuerzas demoniacas Guardan siempre su corazón, coraje para vencer